Bueno, amigos y amigas, la presentación oficiará a esa hora, ¿lo todo? ¿No? Una canción para... Una canción, directo, directo. Sí, dale, dale. ¿Ah, vamos directo? ¿Te cuidas de sentir algo? ¡Ay, qué emoción! Una pregunta que le hiciste a... me gustó la pregunta a Mario. Parecida a lo que dijo ayer Florcan. Ladri. ¡Basta! Pero le sacan la máscara al hombre a nadie. ¡No, esto es terrible! Ayer, chicos, todo el mundo lo vio ayer. ¡Sí! ¡Obvio! Así está hecha la televisión y la radio mundial. ¡No, Coty! ¡No! Pero, por favor. ¡No, me estás jodiendo! No te estoy jodiendo. Yo se lo pregunté con mis palabras, los más que al mundo real. Ella es casi abogada, aparte. De verdad. ¡Casate que también no te presenté, gordita! ¡Ah, cierto! ¿Y para qué me sentaron acá? A ver, por favor, presentala. Escucha, ¿se acuerdan de las rutinas de las madres y abuelas? Sí. Esperá, poneme... no te digas música. ¡Ah, ahí está! Bueno, siempre que querían sentirse especiales, vivarse o simplemente hacer algo distinto, ¿dónde contaban un refugio? ¿Pero qué? ¿Es un penete o estás presentándola así? Sí. Era la presentación. ¡Ah, ah, ah! Sí. Es igual que las novelas, pero la cambié. ¡Dale! ¿Qué cosas no pueden faltar en una pelu? ¡Secador! ¡Peines! ¡Púlico! Bueno, basta, me cansaron. No saben actuar, no saben jugar. ¡No llegué tarde! Vamos a recibir la una de ellas, una de las mujeres más hermosas del mundo. ¡Wow! Y ella es mi amiga, la señorita... ¡Lole! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ay, está flaquita, mi amor! ¡Vamos a sentarnos al living, ponete ahí que tenés la luz! ¡La luz! Bien, bienvenida, Costa. ¿Cómo estás? Yo bien, yo bien, pero no entendí por qué me hiciste entrar antes. ¿Por qué? Sí, porque venís y a mí me gusta. A mí me dijeron la producción... ¿Cómo mienten los productores, Micron? Vení, te vamos a recibir con un catering y todo. Sí, ahora bien. Ah, no, eso es todo mentira. Vanadería Bellas Arts. Yo no venía acá desde este estudio, desde las Tricizas de Oro. ¡No! ¡No! Estamos saliendo en vivo, ¿verdad? Sí. Las Tricizas estaban allá. Sí. Allá, y el Pato Galván. Ay, no vine aquí. En ese. En ese estaba Nicole con Robertito... Con Robertito. Sí. El día que vino el programa de Nicole, Nicole no vino. ¡No! ¡Sí! Esa es mi guata. Es un chico. Juro. Y acá estaba Marcela con las rubias. Las rubias más uno. Claro. Y puedo ver acá. Sí, eso sí. Y abajo estuve con Domán. Sí, bueno, acá hay muchos programas. Porque los gustos en vida. Ay, lo peor... Domán es lo peor que me pasó. ¿Te acordás que Santi... No podemos decir que Santi al moro, porque si no le damos rating al programa. Y lo necesita. Está muy angustiado. Por eso vino acá, mi amor. Sí, sí. ¿Te acordás cuando Santiago me obligó a decir que Domán estaba más lindo que Narbandean? Sí, sí. ¿Cómo se llama el que sale de que nada? Meolans. 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 Pero Domán no es más lindo que Meolans. Bueno, estúpido, pero estábamos reesulta. Que se hizo el programa y dijo, teníamos que elegir cuál era el hombre más real con el que uno se casaría. Ah, real, no lindo. No, el más guapo, el que las mujeres eligen. Claro. Y me dijo, se acercó y me dijo, decí, Domán, porque se ve que había un movimiento de prensa. Y entonces me pone, una bota de Neolans. ¿Cómo se llama? Neolans, que es una bestia. Todo hace una bestia en zunga, todo transpirado con las gotitas que le confían. Con el pecho bronceado. Y Domán con un chupín, que parecía el pingüino. Y tuve que decir, ay, a mí Domán, me parece espectacular. Que aparte ahora es... Estaba más cercano a vos. Dejó el periodismo, labura en Edenor, otra vida. Es verdad. No sé, ¿vos querés meterme en un lugar polémico o yo no? Yo he venido a pasar la vida. Ir a promocionar su obra. Yo lo nombré a Domán. Pero ya estabas acostumbrado con la señorita que te da vuelta a los temas. Para tener otro, ¿te acordás? Porque acabas de decir, ¿te acordás cuando te hicieron decir que Domán era nido? ¿Tenés otro, te acordás cuando... Sí. ¿Te acordás que un día cuando yo estaba peleado con un novio y sufría mucho y te llevé a comer? Y dije, ay, me voy a tener carrera porque me salió carísima. No te peleas más, ¿no? Sí, porque ella fue muy pasional. Ahora se sosegó. La maternidad la sosegó. La maternidad. Con tal es cuando anduve vestida con la misma ropa que mi novio se iba y me pasabas a buscar. Porque nosotros... Era así. Siempre fue muy honesta y muy trabajadora. Sí. Porque lo justo es justo. El precio justo era justo. Y entonces ella... Terminábamos el show y nos íbamos a la peluquería. Estaba en Montevideo, Santa Fe. Que se llamaba Vera Tagliani, porque la sociedad de ella era la Fabián Vera. Sí. Que le gustaba el copetín. ¡Oh! Desde las cinco de la tarde, champán. ¿En serio? ¿Encontré de la tarde? Vos llegabas y la Fabián entraba a la peluquería y te decía, nena, ¿primás una champaña? Era las tres de la tarde. ¿Te acordás? Podés decir, Marca, primero tomábamos champán con el energizante. Sí. Y un día estábamos tan mal al otro día que se levantó y dijo, no tomo más energizante. Energizante. Claro. Resaca. Energizante. Muy bueno. Entonces le terminamos el show, nos íbamos a la peluquería. De ahí la Lizzie tenía que llamar al novio para que le aparezca en el identificador de llamada que estaba llamando desde la pelu, de la calle Montevideo. Entonces el chico se quedaba re tranquilo y decía, no, sí, no, llamo, no, mañana la primera cliente es a las ocho y media, no, vos, imagínate, qué sé yo. Cortaba, ¡pum! ¡Vamos! Me decía. Privamente. Y ahí es donde parara. O sea, no, no, íbamos a Angel en esa época, tampoco, ¿sabés qué era Angel? No, cuéntame todo, pero me imagino igual. En la calle Viamonte había de este lado la bailante y de este lado la morgue. Sí. Nunca sabía con qué te ibas a... Excelente. Parecía que veníamos de los dos lados. Por momentos se confundía. Es la hora en la que se cruzan un poco. Sí, a las seis de la mañana te confundía, no sabías si era absurdo que tenías que hacerle una autopsia o... Sí, es que salíamos por partes, realmente, realmente. Se murió, todo eso se terminó, mucho antes de la pandemia, claro. ¿Por qué? Porque, bueno... Porque el amor que sigue. Creo que sí. Creo. ¿Qué pasó con Angel? No, ahí se cerró antes porque decidieron hacer un edificio. Ah, ok. Sí, igual tenían que poner una placa o algo. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Esta va mentira, ya lo sé. ¡No! Tienen una visión. ¿Quién va a contar la historia? Vos contá porque sos la invitada. Yo soy la primera mujer, la protagonista. ¿Cómo se dice la protagonista? Sí, la protagonista. Ah, la conductora. ¿Vos sos la conductora? Sí. Ah, estamos a... ¿No ves trapo hecho? No, yo veo el precio... Es así. Sí. La verdad es la verdad. Sí. La señora iba borracha, como toda la vida, porque ahora está de granja, no sé qué le pasa. Entonces iba borracha y las otras hacían show y ella les remataba el chiste. ¡Ay, te amo! O sea, vos tenías un señor, porque eran todos actores transformistas, en esa época se decía, el señor. Sí. Entonces, y ella se copeteaba y de abajo le remataba el chiste. Y claro que siempre era mejor lo que decían. Era mucho más graciosa, claro, desde la tribuna. Y lo odiaban arriba a los actores. Claro, entonces una, que es la Daniela de la D, dijo, ¿por qué no te haces la... Sos tan graciosa, ¿por qué no subís vos y haces el show? ¿Y para qué? Se subió. ¿A qué le invitan? Entonces empezó un run, 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 entre todas las transformistas de la época y decían, lo peor que te puede pasar es trabajar con la Lizzie. Lo peor que te puede pasar es trabajar con la Lizzie. No. Te remata los chistes. Yo no le conocía. Un día, entra un boliche. El boliche estaba en la calle Sarmiento y Paraná, primer piso. Sí. Yo estaba gorda de la muerte y había elegido mal el vestuario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me había puesto una remera blanca, una polla turquesa. Era una... ¿Y había que ponerse algo negro? Claro, una pileta que estaba en la ruta. Yo estaba mal, 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 mal. Entonces había ido con dos amigos míos, con Dio y Damián, y ellos como podían me iban subiendo así. Entonces cuando yo logro llegar al primer piso, entro al boliche y se siente de la otra punta... ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Quién será? ¡No! ¡Ella! ¡No! ¡Ella! Entonces yo como... Ahí sí, porque a mí me tocó la dignidad. Entonces fui, me le acerqué y le dije, escúchame, vos con lo fiera que son no te podés reír de mí. Más se siguió riendo. ¡Peor! ¡La hacías bailar a la Karen, desnuda! Pero ¿qué está en aquel ambiente? Yo tenía una amiga, como teníamos que pagar los tragos, entonces yo la emborrachaba, compraba un champán, porque Dios, ahora la sigo en TikTok. Era muy diosa, entonces yo le empezaba a hacer que se saque la ropa y la hacía bailar en tanga arriba de la barra, y entonces tomaba gratis yo. ¿Me entendés? Y me estaba riendo de la Karen. ¿No? Compaba un champán, tomar gratis toda la noche. Uno con uno pagaba y después, porque con ese no tomaba yo, le daba todo a tomar a ella para desempeñar, porque si no, no se quería sacar la ropa. Y después tomaba toda la noche gratis vos. A los dos o tres días, no, al tiempito ocurre la tragedia de Cromañón. Cierran todos... Claro, cierran todos los boliches de Buenos Aires. Sí. Entonces quedaba un solo lugar abierto, y yo voy a buscar trabajo, y el dueño me dice, ¿cómo te llevas con Lizzie Tagliani? ¡Uh! No, dijiste no. ¿Y el último recuerdo? Nadie quería trabajar con Lizzie. Nadie, nadie, y menos yo. Claro. Se me había burlado delante de toda la disco. No, 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 no. No es que se burló, no es que... Me rió combo. Hoy salió todo el gente que dijo... No, iba a Lizzie siguiente, gastate, hacía mierda. ¿Será que me rió combo? ¿Combo? ¡Oh, claro! Entonces yo le digo, no, 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 entonces no, no, no. Me dice, no, pero es muy graciosa. No, 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 no. Y me dice, mirá gorda, es el único show que te puedo dar, es el único show que vas a tener. Y yo, gorda más no estúpida, debuté con ella un miércoles. Nunca me voy a olvidar. Un miércoles. Y desde esa noche, a partir de esa noche en adelante, todos mis días fueron mejores. ¡Oh! Tenía un lindo remate. Te hizo mierda toda la historia. Tenía un lindo remate. Eso es una lectura. La otra lectura es que ese fue el peor día de su vida, por eso todos fueron mejores. No, después tuvimos peor, después tuvimos peor un día que nos tiraron cosas. Yo decía cosas y se enojaba la gente y nos tiraban. Porque hacíamos, no son las pioneras. Sí, espectáculo hacíamos. Hacíamos el enigma, hacíamos los chimentos de la noche gay. Sí. Entonces no había, entonces nos iban pasando. Che, tal le robó, ¿te acordás del Disman? Un Disman. Robaron un Disman. No. Entonces dice, parece que una transformista fue a la casa de un chico y se trajo el Disman, no sé qué. Yo decía eso. Y mientras yo decía eso, ella hacía los gestos de la transformista que había hecho eso. Entonces, un día hicimos un chiste. Tal vez subido de tono es cierto. Sobre una muerte. Pero quien lo hizo, ella. Ahora, la botella de cerveza me la arrojaron a mí. No, 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 no. Sí. Pero era otro mundo. Estaríamos presas. Era otra época. Ahora estaríamos presas. Claro. Sí, sí. Con las cosas que habrán dicho, sí o no. Y sí, pero nos sacan de contexto. No, y aparte yo no sabía que no se podía decir, pero para mí estaba re bien. Porque todo lo decía. Era un lenguaje que usábamos todo el tiempo. Sí, sí, pero por eso. Viste que estamos todos en... Bueno, de hecho, ven los videos y hay 400 personas cagándose de risa. Es verdad. Con toda la historia, con toda la historia, Lizy, de... Venía la gente a vernos. Trabajamos en un lugar chiquito y todas las otras nos empezaron a odiar porque el único día que estaba lleno hasta la escalera era el día que estábamos nosotros. Nos daban dos shows por semana. Igual se me hace que en esos shows aprendés mucho como de la vida, ¿no? Aprendés a moverte, aprendés quién es quién, aprendés a reaccionarse, a ponerte bien, ponerte mal. Un poco es como curtirse un poco en la vida esos shows en ese lugar, ¿o no? Pero es que esa fue nuestra escuela. Exacto. Eso a mí cuando... Nada, yo no es que tenga... Ay, que dicen... Ay, ¿cómo no tenés miedo? No, o sea, nosotros salíamos sin nada. Claro, eso voy, eso voy. ¿Cuánto tiempo hicieron shows juntas? Años. Un montón, años. Años hasta que ella, bueno, se hizo muy famosa. Se hizo muy famosa, se despartó famosa un día. Pero yo ahí me di cuenta que la quería más de lo que yo la quería. ¿Por qué era famosa? No, porque justamente a ella le empecé a ir bien y está bien y yo me alegraba, me alegraba, me alegraba. Las otras la odiaron, ¿no? Algunas sí y otras no, como siempre. O sea, depende de quién te cuente la historia. Claro. ¿Pero te sorprendió cuando se hizo tan conocida, Alicia? No, porque ella siempre tuvo una cosa... Ella es muy cercana y muy lejana. Ella tiene esa cosa... Una gran definición, ¿eh? Claro, ella pasa así, sí, 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 sí. Y tiene esa capacidad de que siempre te hace sentir bien. Entonces ella, cuando iba por los lugares, todas nosotras era como luz y todo el mundo la espera. Eso es lo que tiene ella. Entonces cuando ella... Yo un día estaba en la vereda del hospital del Vélez Arfiel y la escucho en una radio, en la Vale 97.5. O Canosa. Claro. Y entonces yo ahí dije, guau, mira dónde llegó. Y en un punto ella hizo una despedida de todas. O sea, de toda la noche. ¿Cómo? Hizo un show donde se dijo, esta es mi último show en la noche. Qué fuerte eso. Sí, fue como la despedida. Fue como cuando se retiró su estilio. Sí, claro. Sí, sí. Gracias total. Claro. Entonces ella hizo el show y todo. Y en el final hizo llorar a todos porque hasta contó cosas que no nadie sabía, que sé yo. Y entonces ya en ese, como fue su despedida oficial de la noche, porque ya laburaba a las seis todos los días en la radio. Claro. Por eso también yo soy tan enemiga cuando la gente a nosotras nos dice, ay, porque a ustedes les dio todo. No, nosotras también, nosotras teníamos una vida antes de los medios. Claro, obvio. Y dignísima. Remándola, remándola también, obvio. Remándola, pero muy digna. Pero pasándola bien, sí. Porque la gente piensa que cuando la profesión, la profesión artística no la haces en los medios, siempre creen que lo tuyo era marginal. Y de ninguna manera, de ninguna. Es cierto eso, da una idea como de que era algo medio como del andro, oscuro. No. Igual. Yo mi primer auto me lo compré tirada en la peatola de Mar de Plata, porque no venía gente. Ay, contale cuando caíste presa. Qué linda, para toda la familia. No venía nadie a Mar de Plata, entonces no venía nadie, estábamos a las 11, no venía nadie, volanteabas antes de la función. Entonces, por eso viste que murió Rafael Lacarrá, te sentí muy triste. Ay, no, ni me no. No, ni te quiero decir, porque te pones mal al pedo. Y entonces, yo hacía Rafael Lacarrá y no venía la gente, no venía la gente, no venía la gente. Entonces, un amigo mío, yo me tiraba al suelo como que me había desmayado. Y de, ay, se desmayó, se desmayó. Se juntaban 10, 12 personas y entonces ahí ellos se empezaban a volantear. Y yo, no me preguntes cómo, pero me escabullía, me cambiaba. Ponía otra peluca y salía y era Susana Jiménez. Y presentaba un show de ayer que venía. Claro, y yo así me compré mi primer Fiat Uno, ¿no es que...? Ah, no, se puede decir marca. Ah, no, sí. El otro día le conté la anécdota de que te hice la broma. Necesito escuchar la versión de ella. La verdad es esta. Yo, si quieren, vengo cada tanto y le derribo a ustedes y al público. Nunca la había licitante. Hay una tensa calma, ¿no? No, nena, sí dije la verdad. ¿Cuál es tu verdad? No, vos cuéntame ella, a ver si coincide con lo que corta. ¿Cuál es tu verdad? El de mayo. Ella. Estaba allí en un lugar gente hasta la escalera, eso es cierto. Era un lugar que por protocolo podían entrar 40 personas. Y de verdad éramos 250 esa noche. Así un calorito. Hoy no se podría entrar. No, hoy no, imposible. Y en esa época tampoco. Siempre se puede. Le cuento a Harry, le cuento que no da, siempre lo bromeamos con el dueño que tenemos mucha confianza. Yo decía, mi amor, no da factura, no da costo, todo. Hay más capacidad de la que se puede permitir todo. Y cuando le clausuraban se iba a encadenar al Congreso para que no lo dejaban trabajar. Pero ¿cómo pretendés que te dejen trabajar? Nos pedía a nosotras que fuéramos. Querían que nosotros vayamos a apoyar. Nosotras teníamos que ir, a riesgo de ir presas. Decían, no, no, por la causa, por la casa. Es muy argento eso. Pero completamente, viste que acá... Sí, sí, no, este gobierno de mierda. No, me cabe la mente. Me clausuraron. Se duda siempre del sentimiento de nacionalidad de Messi. Y yo confirmé que sí, que es sumamente argentino. Porque el otro día dijo, somos los únicos que cumplimos el protocolo. Sí, no hay que darte un premio por cumplir la ley. Pero en eso, acá se hace una loa. La gente cuando reclama dice, yo pago mis impuestos. Sí, señora. Se pagan los impuestos en todo el mundo. Es lo que tiene que hacer. Es que usted es excepcional. Esa noche hacía mucho calor. Ahí va. Bueno, ¿habíamos bebido? Sí. 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 Tal vez una copa de más. ¿Qué hora era? Más o menos. Tres de la mañana. Ok. Río horario. Sí. Entonces, en una época, calcula, que terminábamos el show, nos quedábamos bailando y yo a las cuatro y media, cinco, repartía media luna entre la gente. Sí. Y con huiscola las tomaba. Excelente. Qué maridad. Ay, parece que tenemos cien ná. Es que vivieron muchas cosas. No, para ella. Entonces hacía mucho calor. Sí, vos eras chiquita. Vos eras... Recién nacida. Vos eras nuestra Guido Cáscara. Vía del Boca. ¿Qué más? No sé. ¡Cota! Calor, 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 calor. Y ella, pum, se desmaya. No. Pero se desmaya, se desmaya, al lado mío. El novio viene a socorrerla. Y yo empiezo a gritar, un médico, un médico, una ambulancia, una ambulancia, mi amiga se desmayó. Nadie le parecía nada. Entonces yo empecé el lugar en este rancho que trabajamos, que son transfóbicos, que dejamos la vida por 30 pesos de mierda, que nadie nos tiene en cuenta, que nos quieren muertas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Idiós! Los dueños, ¿hablaste de los dueños? Yo le gritaba a Eloy, que era el dueño que estaba en la barra, en la caja. Y él, como estaba acostumbrada, porque yo siempre era la que gritaba, no me daba bola. Y todo esto, mientras yo gritaba toda esta defensa, la miro a ella, que le decía a Lucas, que era el novio, no me toques, es un chiste, no es un chiste. ¿A quién echaron esa noche? ¡Aló! ¡No! ¡A mí! ¡No! ¿Y tu amiga salió? No, ella estaba del desmayo. ¿Pero saltó y renunció? ¡No! Quiero certificar que la versión de Lizzie es totalmente ajustada a los hechos. A mí me gustaba que ella grite, porque decía... ¡Heroy! Por cualquier... Lo peor, mi frase literal es, trabajamos en este rancho. Y un día Lizzie estaba comiendo con Mirta y le dice a Mirta... Ah, le dice a Mirta y la Acosta y dijo, ¡ay, trabajamos en un rancho! Y Mirta la mire y le dice, ¡ay, qué graciosa Acosta! ¿Cómo inventa palabras? Trabajamos en un... No, no. Es que trabajamos en un rancho. ¡Trabajamos en un rancho! Lo volviste... A Mirta le pareció que era pintoresco. ¿Y la que me hizo con Mirta? No. ¿Qué? ¿Qué? Primera fiesta de revista Gente que voy yo. Vos llegás a la fiesta de revista Gente y creés que sos... Claro. Además, muchas veces la viste de afuera, entonces... Toda la vida la vida. Era la ñata contra el vidrio, capitín de Buenos Aires. Y entonces yo llego y había sushi y champagne y yo estaba sola. Entonces yo empecé a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Y yo copete, copete, copete. Y en un momento me fermenta todo eso adentro y veo en un sillón una luz. ¿Quién estaba? Mirta. Un sillón aparte. Un sillón aparte. Tipo, viste Santa Claus ahí sentada divina. Y vos medio copete. Yo copete y Mirta de rojo. Rodeada. Yo dije, yo la voy a saludar. Sin seguridad, sin vayan. Sí, no, sí, 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 sí. Todo con muy respetada. Entonces voy y me le acerco. Me siento. Yo había venido a comer así a poquito y Clarín había titulado una... Para que hagan click habían puesto una mentira. Entonces yo estaba muy enojada. Y le digo, Mirta, ¿cómo me decís que no...? Ay, dice, querida, nos sacan de contexto. Y ahí nos pusimos a hablar del cine argentino, de todo, de todo, de todo. Y en un momento de atrás enciende una voz que dice, Mirta, ¿sabés que estás hablando con un travesti? No, no, no. Y Mirta la miró a ella, me miró a mí de verdad. Mirta hizo, chau, chau. No, no. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, ¿cómo no sería? Ay, las cosas que vivimos, Dios mío. Claro, no se lo puede decir que la gente dice, ay, ustedes inventan. No, nos pasaron de verdad cosas. Y yo siempre con suerte. Siempre con suerte. Sí, claro. Ella decía hace un rato que se ponía muy contenta cuando te empezó a ir muy bien a vos, cuando te escuchó en la radio. Esto le pasó a ella primero, pero después también te pasó a vos, empezar a laburar. Y quiero saber cómo fue, qué fue lo primero que empezaste a hacer así en medios, después de los shows que hicieron un juego. No, ella, ella fue el artífice. ¿Ella te dio la mano para que vos entres? Claro, ella, bueno, una mentira que fue a la televisión y que estaba todo arreglado. Y entonces ella... No, me voy a indagar, me voy a indagar. Entonces, la Lizy arregla su primer contrato, su primer bailando. Ah, sí. Entonces, la Lizy bailaba en reemplazo de la niña Loli. Sí. Entonces, ahí arregla su temporada en Carlos Paz con Freddy y todas las comedias de Pablo y Peter. Claro, claro. Claro, entonces la Lizy se iba el verano a Carlos Paz. Sí. Entonces, ahí le escribe, le cuenta al productor, a Santi y a toda la gente del programa que se iba en el verano. Entonces, Santiago le dice que trajera a un reemplazo. Entonces, ahí la Lizy va, creo que se hacía, ¿no? Sí, ahí. Sí, pero así un poco, es verdad todo eso, pero vos te acordás que me escribía siempre un montón de... Ah, sí. Con todas las cosas inteligentes que yo decía. Nunca era mía, sino que la gorda me mandaba, ¿entendés? No la repetía al aire. Y como ella tiene esa seguridad, vos, si la Lizy fuera médica, nadie dudaría de lo que te está poniendo. No, saltaría a los 10 años como la falsa médica finalmente saltó. 10 años más tarde. ¿Cómo? Doctor Milagro. ¿Estáis viendo Doctor Milagro? Al día siguiente diagnostica en el hospital, si esa es Lizy, ¿verdad? Si el Doctor Milagro diagnostica así. Es verdad. No, pero estudió el Doctor Milagro, pero esta lo haría viendo el Doctor Milagro. No sabemos, hay que ver la segunda parte del Doctor Milagro. A lo mejor le descubren todo. Porque el Doctor Milagro dice, che, se le abrió la cabeza y el Doctor Milagro hace el primer plano, blanquea los ojos y hace... ¡Ya está! Tiene un tumor, dice el Doctor Milagro, ¿no? Y ahí le salva la vida. Claro. Claro, claro. Yo siempre escucho algo y después vengo y lo repito acá. No, pero lo hace muy bien, porque parece una boludez, pero hay que saber repetir y decir en qué parte va. Porque Lizy, su cabeza funciona así. No, ella va, retiene, 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 retiene información. ¡Ejo del Doctor Milagro! Y no sabe dónde, exacto. Y de repente, cuando se le exige, che, no sé qué, ella agarra y dice, este va acá, este va acá, este va acá, este va acá. ¡Es el Doctor Milagro! ¡Es el Doctor Milagro! La tomó hizo con Mario Donnell. Claro, y entonces... Va reteniendo, encaja, lo pone en caja de colores. Pará, decís dónde vas a estar en el teatro porque te van a volar y no vas a decir. ¡Ah! ¡No, fue tanto! ¿No rindió? Y viene midiendo, claro. ¡No rindió! Sí, es minuto a minuto. Bueno, y entonces, ella, yo le decía las cosas y ella entonces me cita, me nombra, por el chiste del pucho. Sí. ¡Ah, es verdad! Pues yo le debo mi carrera a Lizy y a Mirta Legrán. Porque yo hice un día, hice un chiste en un show y que era que cada cigarrillo que vos fumás es un año menos de vida para vos y que Dios se lo regala a Mirta Legrán. ¿Qué hizo? Después lo escuchó a alguien, lo viralizó, no importa. Pero ella se lo dijo a Santiago, entonces él dice, ¿te acordás, mi amiga, que hace esto? La del chiste del pucho. Exacto, y ahí entonces yo entré a trabajar con ella, primero. Y después... Y lo de Vero. Claro, no, lo de Vero fue cuando vos... Yo siempre soy tu reemplazo oficial. ¿Viste que Luis Albinoni es el reemplazo de Carmen Barbieri? A mí me gustaban las dos. Esa es Mariana Genesta, pero a Vero. Pero ella me gustaba porque sabía un montón. Es muy inteligente ella. Entonces yo estaba... Yo hacía Intratables a la noche en América. Se va a Santiago y yo también me voy. Entonces la directora de programación del canal dice, ay, pero ¿podés venir a tal programa? No. ¿Podés ir a tal programa? No. ¿Podés ir a tal programa? No, no, yo no, no voy a hacer... No, no, me quiero dedicar a otra cosa. No, 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 dice... Y la señora, la línea paró y se da cuenta, así me casa al vuelo y me dice, yo ya sé lo que vas a hacer vos. ¿Qué? Dice, vos usaste la pantalla de América para hacerte famosa y te vas a ir a Telefe y el lunes vas a estar sentada con Vero Lozano. No. ¡Uh! El lunes yo estaba sentada con Vero Lozano. Excelente. Pero fue una coincidencia. No, te lo juro. No, lo juro, lo juro por la memoria de mi padre. Lo puedo creer. Sí, sí. Lo juro, porque ella estaba ensayando lo del Precio Justo. Sí. Entonces, ella estaba en el programa de Vero y después, enfrente, que estaba la escenografía de Morphe, la Lizzie ensayaba los juegos. Sí. Y yo me quedaba, o no, me quedaba de participante y le hacíamos de participante para los juegos. Uy, qué quilombo eso. No, era muy divertido. Quiero saber algo, quiero saber algo. Y entonces se fue ella, perdón, se fue ella de lo de Vero y ahí traba, traba, ya está. Claro, no había mucha diferencia. Pero quiero... Por eso somos Luis Albinoni y Carmen Barbieri. Quiero saber algo, porque para que haya una Luis Albinoni y Carmen Barbieri, porque Lizzie, la gente la ama, como decís vos, la luz y todo eso, pero es pilla, es guacha, es todo lo que quieras que sea, lo puede ser. Pero, sin embargo, atrás de... La pantalla es, es divina, Lizzie, después la conocés, hay que ver los comentarios, la gente no lo ve, la gente no sé qué. Pero atrás de esos comentarios hay una persona muy generosa, porque además vos sabés lo que le iba a pasar a Costi y en un punto, como dice ella, ella lo dice con el humor, que traba, traba, lo que sea. Pero vos podías haberte hecho la boluda y es como tu lugar y, sin embargo, fuiste muy generosa con ella que fue tomando. No sé si existe esa camaradería. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó a vos? Siempre. Siempre, así como ella dice siempre también. Lizzie dice, yo llegué porque hubo un montón de manos que fueron lavando la cara. Es que, claro, para mí hay que acompañarse, siempre uno solo, viste que la gente dice, yo hice sola, es imposible para mí hacer las cosas solas, nadie puede hacer las cosas solo, siempre hay alguien... Bueno, después, cuando vine a este programa, me quedó mucho más claro que todavía que no solamente la gente que te conoce hace, lo hace gente que ni te conoce ni vos nunca viste en tu vida. Tres personas hablaron de mí y yo sabía que estaban hablando de mí. Sí, uno era Manu Lozano. Y sí, Manu me dijo, no, vos tenés que trabajar con Lizzie, no sé qué. Pero por eso, entonces ahí convencida, pero también una vez cuando ella estaba muy gorda, yo viste que nunca, yo hice muy, como que todo fría, todo así, chiste, todo es chiste para mí, la vida es un chiste. Pero un día ella me cuenta que algo de la mano, me acuerdo que... Que si no se te unía la mano... Se moría, me dijo. Es esto. Ah, sí, sí, sí. Si no se te une el... Los dedos. Los dedos acá. Alrededor de la muñeca. Ah, sí. Porque estaba detonada. Claro, es que tenés un... Era esto. Sí, no estás exagerando, mamá, ¿eh? No estás... Entonces, si no se te unía la mano... Yo entro al camarín. Es que tenés mucho sobrepeso. Claro, un sobrepeso de muerte. Entonces... Pará, porque estoy seguro que el 80% de la gente está escuchando, está haciendo eso, aunque sepa que no hay problema. Estás hablando del dedo al de Fuck You. Con el dedo gordo, unirlo a la muñeca del otro brazo. Con mi cámara, guapa. Ahí, tu cámara. Esa. Son las gran hermanos. Ahí, esa. Esa. No. Dale con esa. Sí, también. Pero está oculta la cámara. Allá. Esa, la robótica aquella. Esa. Ah, sí, sí, es esa. La robótica que está abajo del techito. Ustedes están enfermos acá. Ahí, ahí, mirá, mirá, te está adelantando. ¿Eso es boludo? Ahí está, te dije, está camuflada. Pero está camuflada. ¿No ves una chota, chota? No, pero está camuflada. Keller mandó a comprar el techito en Estados Unidos. Sí. Cerca de donde es la NASA, mandó a comprar el techito para que no se... En el área esa prohibida. Ahí. Bueno, entonces, si no se te unía esto, yo entro muy contenta al camarín y le digo, nena, no se me une esto, estoy hasta las tetas, me voy a morir. Claro. Y ella, el doctor Milagro, le quedó la información a él. Él en la caja roja. Le quedó, plim, plim, plim. No éramos famosas, nada, al contrario, estabas peinando. Claro. Bueno, entonces, al día siguiente me llama Daniel Meaglia y me invita, no es que me... ¿Quién es Daniel Meaglia? Daniel Meaglia es un preparador físico y en ese momento tenía un profesor también, era un personal trainer y él tenía un instituto, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero para bajar de peso. Claro, un lugar, Promesa se llamaba en ese momento, ahí está y me acordé. Y entonces Daniel me invita a hacer un tratamiento ahí, que yo fuera como la primera charla, porque estaba muy buen el tratamiento. Y yo en esa época, laburaba de noche y ta, 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 pero los tratamientos siempre son, tienen un costo, a veces alto, depende la economía de cada uno. Y Daniel, a través del llamado de ella, me daba el... Un canje, una beca. No, no era ni canje, no teníamos conocida, yo se lo pedí. Te invitó. Claro, porque no era un canje, porque yo no le daba nada. No tenías nada, claro, te invitó. Me invitó, o sea, me bancó el tratamiento. Y entonces yo, ahí ella, es lo que ella dice, ahí se dio, y yo me di cuenta, esta mina me requiere, porque si no, ¿para qué poner la cara? No le importa. Entonces yo ahí empecé el tratamiento con Daniel y etcétera, pero fue gracias a la intercesión de la señora. Es el sagrado corazón de Jesús. A mí también me ha puesto en contacto con profesionales, gracias. Ah, porque somos todas hijitas del mismo cirujano nosotras, eh. Sí, sí, sí. ¿Vos también te hiciste las tetas ahí, no? No, pero son mías. Ah, yo me tengo que sacar. ¿Te sacás? No, me tengo que sacar, me tengo que sacar. ¿Por qué? Y porque es 120, la columna, los corpiños, son un montón de complicaciones. Bueno, yo tengo 125, nena. ¿De qué? De espalda. ¡Basta! ¡Basta! ¿Vos te la ibas a cambiar en una época? La tengo que cambiar porque a mí me sacaron los puntos y no volví nunca más. Hace 20 años. ¿Vencen? Sí, vencen. No, sí, ahí hace rato. Ahí está. Y eso es para hacer yogur. Ya está. Mirá si tuvo, mirá si tiene suerte esta que se puso de novia con un chico cuando se hizo la teta, el chico la cuidó. Sí. Me limpiaba la herida, claro. No, pero no te lo podés levantar los bracitos. Ahora, Lizzie, si se ven, las dos se imaginan en, por el año 2020, años atrás, o 2002, 2003, la época de esos shows, y viene ahí y te dice, mirá esto, 20 años para adelante van a ser dos figuras, labura en radio, en tele, son muy queridas por la gente, millones de seguidores. ¿Te parece como un delirio o te hubiera parecido bien? A las dos le pregunto. Yo nunca pensé, ni si, si me lo hubiesen dicho, no sé, pero la verdad, nunca. Vos ibas viviendo. Sí, nunca, pero con la peluquería lo mismo, con cualquier cosa, nunca me imaginé cortando el clip. A mí me encanta eso, porque yo que quizá como tengo una mentalidad más, me crió este señor, o una mentalidad más como, es mi padre que está ahí. Ahí atrás, el doctor. No es un actor que trajimos ahí. Si tenés dudas sobre sexo. Ahora vamos a participar de la columna de sexología. Ay, me encanta. Ay, tengo que hacerle muchas preguntas. Por eso, ahora vamos. Hola, papá, buen día. Pero tengo esas cosas más de, bueno, tío, mi viejo, no sé, esas cosas más de, no, ya tengo que imaginar, hay que hacer, hay que estudiar, tenés que no sé qué, tenés que no sé qué. Entonces hoy, viste como esa estructura de, no, es que voy viendo y vemos qué onda, que me encanta, confieso que me encanta. Creo que uno es más feliz, si estás así, ¿entendés lo que te digo? No te doy cuenta, tampoco. Le van pasando las cosas. No, a ella nunca le importó nada de nadie. Claro. O sea, le importó todo y nunca de nadie. Entonces su energía, eso creo que es lo que ella, como que desbloqueó ese canal. Sí, y como dice ella, se toma todo con humor. ¿La viste mal alguna vez? Sí. Mal, mal. Sí, claro. Y enferma, ¿te acordás? Yo pensé que esta me, me quedaba, me seguía. Me hacía una persecución. Era su lorna. ¿Por qué? Era mi lorna. Porque yo después, te ves que cuando mi mamá estuvo muy enferma, yo aguanté un montón de cosas, viste, no sé si te conté acá, yo trabajaba, iba, hacía yo. Que un día le dije a una tortona, Vero, perdón, a la chiste, le digo, ay, loca, estoy re mal de la cabeza. Porque yo a la noche me empedaba, bailaba, todo. Mi mamá estaba en la casa agonizando, todo. Yo iba, dormía con ella, se cagaba, dormía agarrada de la mano, toda cagada, todo, porque no la quería ni cambiar para disfrutar, porque por ahí era el único momento que se dormía. Claro. A las ocho me levantaba, me iba a trabajar en la peluquería, volvía, le daba la medicación, hacía todo, la cuidaba, iba, en la peluquería, nada. Yo, mi mamá, había muerto y fui, peiné, ¿te acordás? Fuiste igual a peinar. Y me preguntaron, ¿cómo está tu mamá? Y yo, con la muerta, le digo, ahí anda, sigue igual, porque qué le voy a decir, pobre, ¿entendés? Arruinarle la fiesta, no se le iba a arruinar, pero yo sentía que sí. Entonces, todo eso. Y a la noche iba, me chupaba dos copas y ella me ponía a bailar como nada, me olvidaba de la muerta. Y así, todo el tiempo, todo ese proceso de cinco meses. Y yo le digo, estoy re loca. Y me dijo, no, boluda, estás bien, porque lo peor es que estés todo el día contenta o todo el día llorando. Eso es lo peor. Claro, que sea una maníaca. No, ella iba a laburar. O sea, siempre cubría el lugar que tenía que ir. Pero te cae eso después. Y te enfermé. Te toca la puerta a clavar. Bueno, te enfermó. Esa angustia hay que pagarle. En algún momento se dura que hacerlo. O te enfermás o te deprimís después. Pero, no, ella no se deprimió. Ella le pasó al cuerpo. Empezaba a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar y terminaba en la clínica. Porque siempre su talón de aquí le fue el hígado. El hígado. Siempre. No la porquería que hemos tomado en las discos. No. Siempre. Tampoco lo trató como si fuera una joya, digamos. Claro, nunca. Pero, ¿cómo no? Nosotros somos sobrevivientes. ¡Vos sos transfóbico! El hígado de Lizzie es el auto de doble fila que lo rayan. Para el hígado. Claro, demasiado entera está. Yo estaba así, vomitando, vomitando, con los médicos, con todo, que me hacían esto, me hacían... ¿Te acuerdas que dijeron que tenía mal de charla? Sí. Bueno, entonces, que tuve, no que tenía, sino porque parece que lo tuve. Porque no tenía explicación su malestar. Es el dolor de su alma. Y de repente yo llegaba a la clínica, me atendía al médico y recibía un mensaje de la gorda que decía, está bien, yo que está gorda, me están siguiendo, porque cómo puede ser. Pero yo de verdad sentía eso. Y fue mi compañía, sin querer, era algo como que aparecía, pero yo estaba sola, totalmente sola en ese momento. Porque aparte tiene esa cosa de mierda, que es de mierda de ella, que... ¿Se vanga sola esas cosas? Se vanga todo sola y ta, 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 ta. Y en un momento, cuando ya pasó todo, te cuentan, ah, no sabés, me tuvieron que cortar los dos brazos, las dos piernas, y los tenés puestos, ah, no, porque yo misma me los cosí, tal, y los crucé. Y me decís, loca, pará. Y es así, pero es... En eso hay que aprender de ella. Porque, como dijo alguna vez Lizy, Dios no te da una mochila más pesada de la que puedes cargar. Sí. Que parece que lo dijo Jesús. Sí, lo dice la Biblia. Sí, no creo que lo haya dicho. Pero yo lo dije yo, te juro. Lo viste el doctor Milagro. No, pero hace muchos años. Esto lo dijo hace años. Hay un límite, a Jesús no le podés chorear. No, pará, boludo, de verdad, yo lo inventé. Puede ser que lo escuché y no me acuerdo, pero para mí lo inventé. Yo comenté a Billy Ailey y a Eve, pero a Jesús no. Mirá, yo la primera vez que la escuché, así que para mí lo inventaste vos, ¿eh? Me gusta, le está voliendo todo, le está voliendo todo, mirá, le está voliendo todo aquí. Yo no sabía, yo no sabía, yo no había, nunca leía a Jesús. Yo nunca leía a Jesús, nene, de verdad. Igual hay algo que es cierto que hablamos acá. Te emocionaste un poquito. Yo siempre lloro igual, ¿eh? No, no, ella es un shenga emocional. En cualquier momento viene un vientito y ¡bum! Se cae. Tenés como la piletita llena. Todo el tiempo. Estoy por rebalsar permanentemente. No, algo que hablamos que Lizzie viene siempre con muy buena energía, ¿entendés? Es imposible que un ser humano esté tan bien siempre. Me parece que eso tiene que ver con ese tu mecanismo. Eso es lo que a mí más bronca me daba. Cuando trabajábamos juntas, Santiago decía, porque Lizzie siempre llega temprano, está de buen humor. Siempre. Y yo decía, yo también llego temprano y estoy de buen humor. Nadie me lo dijo, no sé. Pero Lizzie acumula, Lizzie acumula. Claro. No. Sí, para mí en un momento es como... No, eso es lo que ustedes quieren. No. Ella es así. No, pero no manifiestas sus... Me pasa esto y lo dice y te sentás y lo decís. Ah, no, no. No, ella no lo dice. ¿Y por qué tendría que decirlo? No me gusta decir, porque tengo miedo de que después se arrepentir. Claro. Y hay una cosa obscena de que siempre al otro le tenés que manifestar lo que te pasa. No. A mí me gusta eso. A vos te encanta. A mí me gusta. Él es emocional. Él es nudista emocional. A mí me gusta. Muy. Bueno, no digo que hay que hacerlo. Yo te digo que yo soy así. Pero por eso vos querés que ya... Es lo que yo conozco, no sé. Vos querés que ya conozca tú, tú. Lo mejor y lo peor que tengo yo para mí es el... Es así, es Lizzie, déjala. Viste cómo es Lizzie. Claro. Eso para mí es lo mejor y también a lo peor. Claro. Si nosotros estuviéramos acá juntas, pasaría lo mismo que nos pasó con Santi. ¿Qué? Porque en un momento toda la exigencia siempre está... Ella dice mal una palabra que se equivoca. Un... Terrible es lo que pasa. No, como que no hay ningún tipo de... Tolerancia. Tolerancia. Claro, pero por vos... Lo tiene que hacer perfecto. Y yo, pero Lizzie... Claro. Lo que pasa es que Lizzie... Así fue en el estreno de los bonobos. No, pero para... No, pero para... Es una señora con un zapato. Claro, pero tiene una impunidad. Me dice amiga. Tiene una impunidad también, que es lo que decimos. Aparece un video pegándole a un perro. Sí. Y toqué hermosa. Ay, qué graciosa. Y ya está ahí. Yo estoy preso. No, vos estás diciendo... ¿Esa exigencia viene de afuera o viene de vos? ¿O vos sos autoexigencia? De mí, de idiota. De idiota. ¿Por qué es esa exigencia? ¿Por familiar? Porque siempre... No, porque justamente por no ser la niña de los ojos de mi padre. Yo siempre fui muy retorcida, muy enferma. Porque, nada... Siempre hay alguien, alguna virtud más del otro que te gusta. Entonces yo soy muy de fijarme... Ay, mirá, con Lizzie se ríe más. En lugar de decir, se está riendo conmigo. ¿Entendés? A mí me pasaba con mi hermana, particularmente. Entonces, mi hermana está bien. Que para mi padre, ella era su primera hija, su hija. Entonces, yo todo el tiempo era en relación a ella. Entonces, claro, yo me exigía. Entonces, sí, mi hermana, tal vez, sacaba un 7. Y para mi viejo estaba fantástico. Y yo me sacaba un 9 y él decía, ah, qué bien, ¿no? Qué lindo. ¿Por qué no 10? Como diría el papá que le decía a tu abuela. Claro. Te voy a hacer una pregunta medio PH, ¿eh? Pero a vos te gusta. Ah, entonces llanto. Está raro, raro, raro. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Quemá en la estufa. Pronto. La Marcela Tauro prendió fuego los ovnis en PH. Sí. Dijo que nunca más quería hablar de eso. No, ¿y ahora? Y sigue hablando. Ah, bueno. Capaz que no agarró. Parece que la tele no es todo, ¿verdad? No, me gusta porque imagínate cuando vinieron Lizzie y Costi a presentar cinco hojas en la historia. La Marcela Tauro dice que desnuda apareció en Ranela con Beto Cacela y que no quería hablar más de eso. Y acá lo prendo fuego, dijo ella. No. Chau. Capaz que no prendió todo el papel. Claro. Lo quemó todo, claro. Le voy a hacer una pregunta a las dos que me gusta y después, después igual podemos cerrar esta primera parte y vamos a hablar con el doctor K. Me encanta y me gusta más que le hace preguntas y al doctor le gusta contestar. Ay, me encanta. Y tiene que ver con algo que me pasó una meditación y me gustó la pregunta, por eso la comparto. La voy a probar esta semana en PH, pero me gustó mucho. Me pareció que era como muchas de las cosas que uno puede hablar, pero en este caso era por la positiva. Le voy a preguntar a los dos y la pregunta era, ¿qué te perdonás? A vos, a vos misma y vos. Y eso me gustó porque es como cada uno sabe y hay algo que vos sabés que te podés perdonar. Piénselo, conecte, si me gusta. Yo ya la tengo. Yo también. A ver. Ay, a ver cuál es mejor. No, no sé. No compitan en eso. A ver cuál es mejor. A ver, Liz. ¿Qué te perdonás vos? Yo haber mentido. La mentira. Mis propias mentiras. Haber negado a mi mamá. Eso yo me lo perdoné porque entendí, entendés lo que me pasaba. Las cosas que mi mamá hacía en pos de mi bienestar me perjudicaban, ¿entendés? Ella capaz que trabajaba 20 millones de horas más para poder pagarme un colegio privado. Claro, pero yo iba al colegio privado y todos tenían, los llevaban en autos y yo no tenía auto. Hasta los siete años nada más. Porque viste que yo cuento y hasta los siete años la pasé. No, yo no me di cuenta que la pasé mal, pero era la etapa de muy pobre, muy, muy. Y mi mamá hacía unos esfuerzos tremendos. Y claro, entonces yo al encontrarme con esa realidad, a mí la verdad me daba vergüenza. Me daba vergüenza que mi mamá era gorda, que usaba jogging con zapatillas, con mocasines. Sí, sí, le faltaba. ¿Entendés que era mucama? O sea, todas esas cosas que me daban vergüenza. Yo me inventé una historia y la llevé adelante mucho tiempo, ¿entendés? Y esa mentira es la que me perdono, pero con el tiempo, pero me costó mucho. Pero hoy es lo que más orgullosa te hace. Eh, olvidate. Entendiendo que hizo tu mamá, obvio. No, 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 no podría entender a mi mamá de otra manera. Costi. Yo me perdono el día que, eh, es muy personal esto que voy a decir. Cuando yo iba al Jardín de Infantes me armaba la bolsita. La bolsita, 40 años más tarde, te digo que yo en Córdoba iba caminando al Jardín de Infantes. Yo no sé si un nene de 5 años hoy puede andar, pero en esa época... ¿Iba sola? Sí, yo tenía 5 años, estaba en el colegio a 3 cuadras y yo iba caminando. Entonces, eh, yo me armaba la bolsita. Y un día en esa bolsita metí dos alfajores. Y ahí, ese es el comienzo del fin. Yo ahí empecé a comer por dos. Y eso después se tradujo y se viralizó en todas las áreas de mi vida. El exceso. Entonces, por eso, cuando dice la gente, ¿qué deseas vos de tu vida? Yo lo que espero alguna vez es la satisfacción. Decir, estuvo bien. Ya está. Hasta acá. Es esto. Mi mamá, vos le regalás una bandeja de plástico y mi mamá está feliz como si fuera de platino. Yo no tengo eso. Y es lo que más le envidio a mi madre. Entonces, la satisfacción mía, mi insatisfacción empezó ahí. Yo un día en mi vida empecé a manifestar la insatisfacción. Y eso es lo que tal vez me llevó a muchas cosas buenas y muchas cosas malas en mi vida. Entonces, yo siempre trato de volver a ese día y lo hago en la meditación. ¿Y te perdonás? Todavía no lo logré. Excelente. Trabajo para eso. Además, lo que está diciendo es muy importante porque en realidad vos te operaste, estás bárbara, pero hay algo que es la cabeza es la que necesita resolverlo para que no... El término satisfacción. Claro, eso es en la cabeza. A mí me dijeron por un día que, bueno, vas a hacer teatro en el Maipo. Y yo, ese momento... Ahora, el día en el mientras tanto yo no lo disfruto. Yo disfruto el antes. Y yo tengo que aprender que cada cosa es una celebración. Porque si no queda como... También banalizo mi recorrido y mi triunfo. Y además, como dice Rolón, el deseo es muy importante. Y que no sé, ir satisfaciendo, ir vas vos reconociéndote las cosas que conseguís. Todos. Todos. Bueno, hablamos mucho. Estoy acá y ahora que viene. Y ahora que viene. Y ahora que... Como nunca alcanza nada. Estamos ahí con la cabeza. Claro. Es que pasa siempre también hablamos. Me dice, uy, voy a hacer esto. Y yo siempre le digo que tiene que hacer cosas. Todo. A mí me gusta que haga todo. Me encanta también todo lo del Maipo. También te acordás que hablábamos bastante. Ella tiene algo, viste, como la exigencia, cosas que yo no tengo. O sea, la tengo diferente. O sea, yo ya terminó el programa y ya terminó. Nos pasaba cuando nos cagaban a pedo por algo. Me cagaban a pedo porque me equivoqué. Bueno, no lo voy a hacer más, pero no voy a hablar de ese tema. Porque ya pasó. No lo puedo solucionar. Ya lo hice. No puedo hacer nada. Y no te queda... Sí, pero eso es espectacular. La próxima no lo hago. No me sigas hablando de lo que ya pasó. Yo como judío sigo... Claro. No, que no. Es como pensar que no sé qué. Es genial eso, no tener culpa. Pero bueno. Papá está escuchando, ¿no? Porque se viene una charla respecto, doctor. Se ríe. Se viene una charla respecto, pero respecto al sexo. Y en el sexo también está la satisfacción, la culpa. La verdad... Y la gente que prefiere comer dos alfajores en vez de uno. También. También. Y mirá si el sexo no es un alfajor. Ni hablar. Totalmente. Y además me gusta porque la metáfora que usaste del alfajor es una que también usa... No es metáfora, en realidad. Contaste una historia del alfajor. Y Lizzie contó lo mismo. ¿De qué? Pero porque no... No lo sabía lo del alfajor. Bueno, yo no sabía. El robot está como Jesús. Nunca me lo contó. Decide que no me lo contó nunca. No sabía lo del alfajor. Yo pensé que esta nació gorda. Lo que contó... Lizzie lo que contó... No sabía que tenía alfajor. No, 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 no. Porque si no parece chorea todo. Lizzie lo que contó... No, no, no. Es que realmente... Es que en Verazategui, ella cuando iba al jardín... ¿A dónde? Ella nunca fue... Ella nunca estuvo en Verazategui. Ahora estoy. Ahora vive. No vivís en Verazategui. Del Chaco fue a drogué y en a drogué... ¡No! ¡Tampoco! A Bursaco y después a drogué. A Bursaco. Bueno, a Bursaco cuando iba al colegio... No niegues tu parte de Bursaco. Tenía dos alfajores. No, 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 mentira, mentira. No, ella se preparaba la bolsita. Vos contaste que pusiste dos alfajores y ese fue tu tema. Sí. Me gusta porque Manu está escribiendo qué buen cuento radial. Sí, para mí esto le... Es un alfajor, la historia que vas a contar. No, claro, es un alfajor, exacto. Son tres empanadas, en realidad. Vos ganadas. Cota contó como dos alfajores fue el principio del exceso de lo que tiene que resolver. Y ella contó como la mamá le regalaba una alfajor y tardabas horas. Horas hasta comer el alfajor. ¿Entendés? Y son... Exactamente, son espectaculares juntas. No, pero a diferencia, mirá, mi mamá, yo, Manu, que hace mucho, yo fui a buscar una vez al Colegio 56 ropa, ¿te acordás? Sí. Y me... Y agarré dos, porque era fanática del plush. Yo sentía que ser... ¡Plush! 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 Que ser millo era tener plush y pantalón de corredor y amo una combinación que me parece rarísima, pero a mí me encanta que es celeste con marrón. ¿No? Me encanta. Funciona. Entonces yo cuando fui a B, había dos buzos de plush, uno azul y uno marrón, me acuerdo. Y volví a mi casa recontenta y por lo que nos dieron ahí en las colectas que daban. Entonces volví con eso y un pantalón de cordero. Y mi mamá me mandó a devolver uno, porque dijo, ¿para qué querés dos? No se tiene de más, porque hay otro que necesita el otro. Genial. Bien, hermoso. Sí, mamá no era tan pedagógica. Claro. No, no, no. Yo iba al Colegio Municipal de Córdoba y en esa época había un intendente que se llamaba Mestre. Entonces, claro, bueno, ahora... Mucho tiempo, Mestre. Claro. Entonces él venía una vez al año, cuando empezaba a ir a vivir en el Colegio Municipal y todos les rendíamos homenajes, qué sé yo, y a todos les daban las zapatillas, les daban los útiles y el guardapolvo. Sí. Entonces, mi mamá, no, mamá siempre trabajó mucho de costurera. Entonces, mi mamá nunca me dejó a mí tener el guardapolvo que te daba el Mestre, ni los zapatillas que te daba el gobierno, ni el Estado, qué sé yo. Entonces yo, otras, que era, que este maricón pesaba 200 kilos, encima estaban todos con las mismas zapatillas, todos los mismos guardapolvos, y yo distinta. Pero, yo lo padecía eso, y con el tiempo entendí que mi vieja de Neso fue muy adelantada, porque ella decía, no, si nosotros no lo necesitamos. Ah, bueno. Qué bueno, algo social. Mariosa. Algo social, algo social. No, tal vez no le salía. Claro. Es fabuloso. Y me haría ahora. Ahora tengo que ir al laberinto de los perros. Hoy juegan Laura Miller, Bonnie Ansaldi. ¿Quién más? Y también... Lío Pecoraro. Lío Pecoraro. Nos cuenta todo. Regreso a la televisión. Regreso a la televisión. Y viene el Dr. K, también van a hablar de sexo. No, no, no. No hablo, mi amor, con el Dr. K, que es melomorfo. Ya volvemos con más. Hola, Lizy. Hola, Co.